La verdad que sí. Vamos a seguir repartiendo salsa, porque a eso han venido. Yo le digo algo, bailar es el mejor deporte, así que los invito a hacer deporte con Zaperoco, la resistencia salsera, ya no solo del Callagua, del Perú para el mundo. Bredi Zúñiga, vetele palito que la gente quiere gozar. Y avísale a mi contrario, que ni Payagua mirar, la calle es una selva de Zemeco. Y de fieras salvajes, como no, ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito animaña, con mucha maña llega el mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación, pide que le entregue la registradora. Saca los billetes, saca un pistolo. Cata blu, sale como el viento, en su disparada. Y aunque ya lo dieron, nadie ha visto nada. Juanito animaña. Juanito animaña, va en la pechoría. Se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme, porque está el callao. Y pa' meterle mano, hay que tener tumbao. Si lo metes preso, sale al otro día, porque un primo suyo... ¿Dónde está? Juanito animaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea, con el que está arriba. Aunque a medio mundo, le robo su plata. Todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo, le llevo la plata. Todos lo comentan, aquí, aquí nadie es rata. En su mundo, mujeres fumadas y cañas. Atacando, dime Juanito animaña. Oye, Juanito lleva por nombre, alimaña su apellido. Dímelo entonces, Juanchito, el hombre no es conocido. En su mundo, mujeres fumadas y cañas. Escúchame tú. Atacando, dime Juanito animaña. Óyeme, atraca, 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 me. Atraca, 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 ador. Cuidado que te suba, cuidado que te manda a la tumba. En su mundo, mujeres fumadas y cañas. Escúchame, mírame. Atracando, vive Juanito animaña. Atraca, 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 ador. Cuidado que te suba, te mete dos balazos, pum pum, y te manda pa' la tumba. En su mundo, mujeres fumadas y cañas. Hacia Juanito de frío. Atraca, 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 atraca. Atraca, 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 atraca. Vaya Zaperoco ¿Dónde está la gente del Callao? Atahualpa Dale Luis Torres Quema, 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 quema Se vino la bandera ¿Qué? Dale bandera Chiqui, bandera En su mundo Mujer no mala engaña Atacando y de Juanito animado Cielo, otro día lo encontré Y llorando así vagabal Vengo de un perlorio, bro Él es de Pedrito Navarra En su mundo, mujer, a tu madre y a Mataron a Pedrito Atacando y de Juanito animado Pantera, pantera Pantera, pantera Pantera, pantera ¿Cómo es? Levanta la patita Menea su cadera y sin te achora Te mete en la pulera En su mundo, mujer, a tu madre y a la cara Así es la pantera Atacando y de Juanito animado Y ahora voy a saludar A la gente del Callao A la gente del Perú Ay, mira que tiene tremendo tumbao En su mundo, mujer, a tu madre y a la cara Atacando y de Juanito animado Atacando y de Juanito animado Atacando y de Juanito animado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado En su mundo, mujer, a tu madre y a la cara Oye, a tu, 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 venga Atacando y de Juanito animado Atacando y de Juanito animado Dicen, dicen, dicen Dicen que esa perroco Está pegado, mira Entre la rumba buena ¿Qué te parece, mi salsa? ¿Qué te parece, mi salsa? ¿Qué te parece, mi salsa? En su mundo, mujer, a tu madre y a la cara De la rumba buena Atacando y de Juanito animado La calle, la calle, la calle Mírame la calle, te enseña Vámonos pa'l mambo, Johnny Vamos pa' morir, Johnny Peña En su mundo, mujer, a tu madre y a la cara Nos fuimos Atacando y de Juanito animado Ahí nomás ¡Vaya! Respeta, respeta Recordando a Héctor Labo ¡Dande! Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad ¡Vacila! Oye, tremendo tema Juanito Alimaña Recordando al gran Héctor Juan Pérez Martínez El cantante de los cantantes Yo les digo Este tema sale en el año 83 En esa producción Vigilante Donde solo habían cuatro canciones nada más Y esta era una de las buenas La otra era Triste y vacía Y las dos restantes que se llamaban Vigilante Y paso la noche fumando De verdad que no eran tan buenas Para mí personalmente Pero en fin